Advíncula tiene que jugarla. Nuevo saque de costado para Boca. Otra vez el peruano Advíncula. Ahora toca... X Fernández con él. Es Advíncula, lo advirtió. Ahí se limpió la jugada. Igual llegó para abrir en dirección de Advíncula. No tocó nada a Canveses, eh. Buscó Merentiel, pero nada. Salida para el taladro. Pero Boca ha llegado. Se ha aproximado aunque sea. Bien Advíncula. ¿Rosan ahí en la pelota o el saque de arco? Faltan, no se ve. A mí me parece el saque de arco, eh. Advíncula está habilitado. X Fernández lo ve bien. Advíncula que ya había limpiado la acción con un cambio de frente previo a Figala. Aquí metió un centro picante. Y sí, fue saque de arco. Y el anticipo de Merentiel. Entrega la cinta de Capitán. Advíncula por la derecha esperando. Mucho más allá. Souto de cabeza devolviendo. Nuevamente saque de costado. Otra vez tiene que ver con Advíncula. Fisio va a seguir la marca de Advíncula. Aún en el último ratito. Digo, para subrayar el buen estado físico de Banfield, eh. Para pelear el partido hasta el final cuando esta parte se necesita. Advíncula. ¡El vento! Quiere, pero otra vez gana el duelo. Ahí dio Corneal. Y así es gente, el día de hoy Advíncula sorprendió con una chalaca en el Boca vs Colón. Así es, el día de hoy dio mucho que hablar. Los narradores argentinos no lo podían creer ya que sucedió una increíble remontada en el partido. De hecho se enfrentaron a Colón que anotó al minuto uno. Así es, Boca ya estaba sufriendo desde el primer minuto por el golazo que anotó el equipo rival. Tenemos que tener en cuenta que Boca jugó de local y tenía que ganar. Tenía esa responsabilidad. Y Luisa Advíncula lo hacía también de titular. Ya que en los partidos anteriores habían mostrado cierta desconfianza en el peruano. Pero volvieron a poner a este jugador de titular. Y sucedió lo inesperado. Boca empató el partido. Y con una gran actuación del peruano Luisa Advíncula al minuto 90 con una chalaca. El arquero se lo atajó de forma inesperada. La gente iba a hacer un golazo de Luisa Advíncula de chalaca al minuto 90. Pero el arquero del equipo rival se lo atajó. Y lo peor de todo es que iniciaron una contra muy rápida. El equipo rival llegó al área contraria muy rápido. Boca estaba indefenso se podría decir. Porque Luisa Advíncula estaba casi ya como un delantero más. Después de anotar casi ese gol de chalaca. Se quedaron casi sin defensas. Desprevenidos estaban. Y sufrieron el último gol. Así es Colón metió el segundo gol para que se lleve la victoria jugando de visitante frente al equipo de Luisa Advíncula. Sufrieron una remontada los de Boca. Le ganaron de local. Así es gente. Tenemos que tener en cuenta además que el equipo rival, o sea Colón, no estaba ganando 12 partidos. Y por fin lograron su primera victoria frente a Boca. Y lo peor de todo es que iba a ser un golazo de Luisa Advíncula de chalaca. Si no hubiera sido porque el arquero pues se atajó. Este equipo rival Colón logró hacer una victoria importantísima jugando de visita en Boca. Y lo mejor de todo al menos es que Luisa Advíncula cada vez más va volviendo a tomar confianza en Boca. Ya que muchos antes decían que ya lo iban a sacar del equipo. Porque para muchos ya no rendía. Tantos narradores argentinos incluso lo criticaban. Pero el día de hoy se mostraron nuevamente contentos con su rendimiento. Recordemos además que actualmente Boca no tiene un entrenador ya estable. Y que están jugando con el interino. Por ese motivo tiene algunos problemas de acuerdo a la dirigencia y todo ello. Que no llegan a acordar aún por el momento. Un entrenador ya confirmado. Pero ya eso se solucionará en los próximos días. Déjenmelo en los comentarios que opinan al respecto. Hubiera sido un increíble golazo del peruano. Pero ya saben gente recuerden que me ha ayudado mucho a darle like. Compartir el video y suscribirme a este canal si aún no están suscritos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós gente. Chau chau gente. Chau chau.